Mamba, 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 para bailar la mamba se necesita una poca desgracia, yeah, yeah, una poca desgracia y otra cosita, arriba y arriba, yeah, yo no soy marinero, por mi seré, por mi seré, yeah, yeah. Mamba, 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 come on, 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 come Ay, te pido por compasión que se vaya Alabama y venga otro sol Ba, 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 ba ¡Suscríbete al canal!